Dios bendiga a Dios, aleluya, vamos gracias al Señor por el privilegio de estar compartiendo con ustedes, amén, y si lo hemos gozado en esta hermosa noche, como es una de las palabras de mi esposo, que ofrece a la bendez, oh my God, yo sentí al Señor de una manera bien especial, quería decirles que les felicito las maestras, los que están estrenando a estos niños, gloria a Jesús para siempre, que hacen las cosas para Dios, y hay una diferencia cuando hacemos las cosas por hacerlas, y cuando lo hacemos para Dios, y comparto las palabras de su pastor, ellos son ángeles, ellos sí son ángeles del Señor, y mientras ellos administraban esa alabanza, gramatizada, aleluya, el Señor acaba mi vida, porque aún nosotros en el ministerio, gloria a Jesús, creemos que no hay batallas, pero sí las hay, el enemigo no sucede, muchas veces en los oídos, gloria a Jesús, que nos servimos, que no vamos a poder continuar en el camino, que nos vamos a detener, gloria a Jesús, pero viene la voz del Señor y nos dice, tú puedes, tú puedes, gloria a Jesús, gloria a Jesús, me tendrías que traer, gloria a Jesús para siempre, hasta este lugar, para hablar de estar, directo, a través de esta niñez, gloria a Jesús la gloria sea para Cristo porque no es fácil hermano en este tiempo estamos viviendo unos tiempos difíciles cada día agarrémonos más del Señor, busquemos más la presencia del Señor gloria a Jesús porque el niño está mirando para matar para que cuando uno caiga no se pueda levantar pero hay un Cristo de poder y esa sangre que manda la gloria a Jesús yo creo que su esposa gloria es una familia pastoral esa agrupación tremenda Dios los bendiga de una manera especial yo me lo llevo en el corazón a seguir orando por esa juventud es agrupación y por cada uno de esta iglesia amados porque es que tienen algo tan grande que solo su pastor sabe lo que hay en cada uno de ustedes porque el pastor como se la vea sabe bendito sea el Señor pero son dignos de admirar esta iglesia es digna de admirar y yo los felicito a cada uno de ustedes Dios me les bendiga amén amén aleluya bendito el Señor y amado yo pues como yo también toco pues miro desde allá con un jovencito como al agua que toca al oído el instrumento Dios bendiga todo bendito oh gloria al Señor aleluya gloria a Dios se siente la presencia quiero felicitar también a vuestro pastor y a ustedes a la iglesia yo como que estoy mirando más gente que la otra vez que vi aleluya porque el Señor y si se quedan aquí en mi lugar se va a llenar aunque yo sé que pronto van a estar en otro lugar Dios no se equivoca yo hablaba con vuestro pastor y Dios no se equivoca cuando Dios promete algo Él lo cumple al pie de la iglesia no importa el tiempo que Él se tarda gloria al Señor Él cumple lo que Él promete aleluya y la otra vez que yo vine pues aleluya Dios me habló y yo sé que ya pronto aleluya de su propio templo que lindo aleluya pero nuestro pastor le dio la noticia hace un mes atrás y me dijo y me dijo es que Dios no se equivoca aleluya y Él sabe Él conoce su iglesia Él conoce su pueblo y sabe que nosotros estamos necesitados aleluya esta iglesia ya no hay ese hermano el pastor me dice el domingo dice hermano Pablo ya Dios ombró ellos tienen que dar tres cultos los domingos y en cada culto siempre que voy hay más gente el domingo pasado en el primer culto había casi 500 personas y en el segundo culto que yo prediqué había más de 400 ellos ya no caben la parte baja tienen una pantalla que un hermano regaló y ahí pues los hermanos en el basement oiga el Señor la parte baja ven pueden ver el culto gloria al Señor aleluya y el pastor tranquilo hermano Aníbal tranquilo porque Dios le habló me dice hermano Pablo lo que usted nos dijo ya está ellos quieren empezar en grande hay un estadio que está cerrado allí cerca que caben como 20.000 personas o más y ellos están ya el alcalde visitó así que sí y el alcalde le dijo yo voy yo voy a ayudarles a ustedes cuánto glorifican a ti gloria a Dios y lo van a convertir en un templo es un estadio que está cerrado también y Dios que está cerrado